es un caucho el molde donde está el anillo que vamos a sacar y aquí sale y aquí sale el anillo ya entonces aquí por ejemplo este es un modelo de anillo para depende la piedra que se le vaya a montar sacando los espejos desde donde salen estos moldes los hago yo yo los hago primero a mano yo los hago a mano y después les saco el caucho les tomo la impresión pero este anillo ya existe metal para hacer yo este modelo tuve que haberlo hecho a mano en metal a mano forjado armado a mano uno coge la mina ese es otro proceso todas estas cajitas uno la mina al material lo deja planito saca la formita lo mismo el aro lo recada por dentro todos lo hace uno a mano después de que uno hace esto a mano como ya es tipo industria perdón porque ya no me mandan a hacer uno ni dos entonces me mandan a hacer 50 100 entonces como para que esto rinda entonces por eso yo nos hicimos esto entonces ya de esta forma uno saca en una fundición puede sacar usted 50 y después usted llega lo endereza porque es una cera porque aquí de pronto uno lo puede doblar no es cera se dobla pero si usted lo deja doblado el anillo así le va a salir la fundición entonces es mejor aprovechar la cera y arreglarlos y arreglarlos o enderezarlos lo que hay que hacer y cuento uno dos tres segundos ya de la pregunta es tuya si sale mal yo te voy a enseñar hazlo tú uno dos tres segundos ya esta clase de cera se presta para moldear más caliente es alemán porque hay otra clase de cera que es a más temperatura por ejemplo hay otra clase de cera que es esta esto es a más temperatura y esto es parece eso parece un plástico eso parece ahí como eso es otra temperatura o sea si esto yo lo caliento vuelve a derretirse la cera y se vuelve a endurecer claro pero la pero no se va a moldear como esto eso no tiene esa flexibilidad yo peso la cera peso la cera y la multiplicó si es en plata la multiplicó por 13 y ese factor sale porque experiencia sale experiencia si claro ya no pero también ha sido estudiado si claro porque no lo va a sacar así por no 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 pues obviamente como la experiencia o sea cuando le enseñaron también le dijeron claro claro que sí que por 13 exacto ahora el oro se multiplica cuando es en cera se multiplica por 15 y cuando es esta cera se multiplica por 16 como se llama esta cera esta cera es o como le dicen cera para inyección de joyería y esta cera como se llama esa es para moldear ah ok esa es para diseñar para moldear porque esta cera no se puede limar ah o sea con esta y esa cera se puede limar lo va tallando exacto ya entiendo un anillo de 5 gramos se necesitan 8 ya tú ves que para hacer este anillo se necesita esta esta cantidad un poquito más para poder sacar con esta cantidad no podría yo sacar este anillo me me daría falta o sea se necesita un empuje o algo de tolerancia para yo poder sacar un anillo de 5 tengo que trabajar con 8 lo mismo que les dije a ustedes estos anillos salen de 5 gramos va a salir en el mismo material que esto pero como va pegado en el arbolito entonces es como como le digo es como la matriz como un racimo de uvas que está la uva pero se necesita el racimo para que la uva esté ahí y me imagino que también se chupará algo el material o sea se chupa eh si hay merma claro hay merma porque la calor en la fundición siempre hay merma ustedes me mandan a hacer a mí un anillo en una argolla de oro y yo les pido el 10% de merma todo joyero lo pide porque porque se pierde en la limada en la lijada en la fundición en la pulida en el engaste de la piedra siempre hay desgaste de material entonces por eso uno pide eso esa merma hacia abajo siempre de arriba hacia abajo siempre de arriba hacia abajo yo he alcanzado a sacar en anillos por ahí unos 50 anillos por ahí unos 50 anillos un azúcar en el centro esta es la gana en el centro es una monta esta es la tinta de la tierra tenemos que ver la tierra que es aquí el ceramico de la tierra para que lo endurezca un poquito el 5% mas o menos 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 mas o menos Es el calificio. Tengo una prueba. Lo voy a sacar. Ahí tienen sus piezas. Cueo. 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 Cueo.